Buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos a su programa La Voz de USACA, un programa desde y para las comunidades. Soy Nicole Maldonado y los estaré acompañando a ustedes en esta tarde. También estaremos con una invitada muy especial, ella es Ana Lucía López, ella tiene más de 30 años de experiencia en el sector social y humanitario, con un amplio conocimiento en diseño y evaluación y monitoreo de proyectos sociales. Hola Ana Lucía, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Nos alegra mucho tenerte en este espacio, después de mucho tiempo buscándolo, pero somos muy afortunados de tenerte aquí compartiendo tu experiencia. Entonces, para iniciar, cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres, qué has hecho, cómo ha sido tu historia. Bueno, soy de procedencia campesina, nací en un municipio del Valle del Cauca, se llama Pradera Valle. Llevo ya, como dijiste tú, 30 años de trabajo humanitario, desde los 23 años empecé a proyectarme en la ayuda humanitaria, que ha sido como mi propósito de vida, y me he dedicado durante todos estos años a hacer ayuda humanitaria. Me formé como economista, luego como epidemióloga, y mi vida durante este tiempo ha sido recorrer las comunidades desprotegidas del Pacífico Colombiano. Qué bueno, Ana Lucía. Y cuéntanos, ¿cómo surgió este sentimiento, esta motivación por ayudar a las comunidades? Bueno, como hija de campesinos, cuando mi papá me bajaba de la finca al pueblito, a Pradera, yo me preguntaba a los 7, 8 años, ¿y por qué los demás tienen tanto y nosotros no tenemos nada? Entonces empecé desde muy pequeña a cuestionar y a decir, en algún momento de mi vida, yo quiero hacer algo, cuando esté grande, para ayudar a mi gente, para ayudar a los que estamos en desventaja económica, por así decirlo. Me perfilé desde jovencita para estudiar, no pude estudiar lo que yo quería en esa época, que era psicología, porque me tocaba trabajar de día y estudiar de noche, y la psicología no la había de noche. Y me preparé como economista, pero perfilándome hacia la elaboración de proyectos sociales, básicamente por esa racionalización que hice desde pequeña, de haber vivido en esas desigualdades. Vale, ¿y cómo fue tu primera experiencia en un proyecto social? Con toda esta preparación de economista y digamos con toda la intención del conocimiento de psicología, entonces, ¿cómo fue este primer proyecto? Bueno, tenía 23 años, trabajaba en la patrulla aérea, sufro en una zona rural, en un municipio del Valle. Fue impactante para mí, porque llegar a una casa donde no había nada, donde tú simplemente entregaste un dulce y un niño despliega una sonrisa, como si fuera un mayor regalo que le das, pero entras y ves que no tienen ni dónde dormir, ni la pobreza o la miseria, era impresionante. Entonces, eso me choqueó, me impactó muchísimo y yo me di cuenta ahí, esto es lo que quiero hacer para toda la vida, pero la enfermera que iba conmigo, que ya era una mujer con mucha experiencia, pues me vio mi impacto, yo salí detrás de una piedra, me puse a llorar y ella me regañó, me dijo, tú no vas a servir para esto, porque tienes que dejar la sensibilidad a un lado para volverte más racional. Entonces, yo le dije, eso nunca lo voy a poder hacer, porque siempre está amarrado ese sentimiento, porque así viví yo, así en esa pobreza viví yo. Entonces, fue ese momento de conectarme y decir, sí, Ana Lucía, esto es lo que tú quieres y vas a hacer durante toda tu vida. Eso fue lo que me amarró a la ayuda humanitaria definitivamente. Qué bonito, ¿no? Verte reflejada también en la misma realidad de otras personas, pero con esa vocación, pienso yo que eso es algo de vocación que no se le da a todo el mundo y esas ganas de poder ayudar a la gente. Para continuar, entonces, cuéntanos un poco hacia el 2007 que se crea Patrulla Social del Pacífico, ¿en qué consistió esta idea? ¿Cómo surgió? Bueno, yo trabajaba en la Patrulla Aérea del Pacífico desde 15 años atrás. La Patrulla Aérea del Pacífico sufre una transformación. Mi maestro, el doctor Llano, que en esa época ya tenía alrededor de 85 años, decide retirarse y las personas que manejaban la patrulla dijeron, no, nosotros no queremos seguir con el programa social. Entonces, yo ya llevaba muchos años y el doctor Llano decide entregarme ese legado a Diego, que es el presidente de la Fundación del Barco Hospital, y a mí, y es ahí donde recibimos el legado de la Patrulla Social del Pacífico para dar continuidad a las acciones que venía trabajando la patrulla aérea durante 30, 40 años que llevaba. La Patrulla Social del Pacífico surge paralelamente a la Fundación del Barco Hospital. Como la Fundación del Barco Hospital todavía no existía en Colombia, entonces ella la acoge, acoge todo el programa del Barco Hospital a través de la Patrulla Social del Pacífico, con todo su know-how de 30 años atrás. Entonces, así fue como creamos la Patrulla Social, que fue la herencia de la Patrulla Aérea del Pacífico, y después a los dos años, pues, creamos la Fundación del Barco Hospital. Guau, ¿y cómo fue recibir este legado? ¿Qué retos tú como individuo y frente a todo el equipo de trabajo? ¿Cuáles fueron estos retos que enfrentaste al recibir este legado? Bueno, fue una contradicción de sentimientos porque mi maestro, el doctor Llano, quien fue como mi segundo padre, quien me formó, estaba en su etapa final de este ciclo de vida, en una clínica. Nosotros en la Patrulla manejábamos voluntariado, yo manejaba alrededor de 200 personas. Yo empecé como secretaria. A los dos años de haber empezado en la Patrulla Aérea, el doctor Llano me señaló, y yo le decía, ¿usted por qué me señala, doctor? Y me dijo, porque te encontré. Encontré la persona que va a recibir mi legado. Y a los 20 años me lo entregó. Él citó en la clínica, en su lecho ya de ida, este mundo, a los patrulleros, y me citó a mí. Para mí fue muy difícil porque todavía siento ese amor por él. Yo me vine a vivir a Cali muy joven, solita, y él se convirtió como mi segundo padre. Él me dijo, ven y tráeme los voluntarios. Y los voluntarios fueron, y en ese momento él les dijo, he ahí a su líder. A partir de este momento, ella será quien reciba mi legado. Y me dijo, prométeme que nunca dejarás morir este legado. Ese día, a las 10 de la noche, él falleció. ¡Guau! Y entonces, a partir de ahí, pues, es esa responsabilidad y ese honor que él me da, porque era una persona intachable, un hombre que dio todo por la ayuda humanitaria. Como les digo, aprendí de él todo lo que soy. Lo primero que me decía era, nunca olvide que todo lo que haga, lo haga con amor. Con amor siempre. Me decía, si usted no le va a entregar, si usted no le va a dar esa pastilla a un hijo suyo, no se la tiene por qué dar a otra persona. Entonces, todo lo que usted haga y lleve, tiene que ser de la mejor calidad para los pobres. Y esa es la historia. Entonces, ya los voluntarios, pues, me asumieron como su líder y después ellos hicieron parte ya de la fundación del Barco Hospital. Yo me los traje para acá. ¡Guau! Qué bonita forma y qué bonita enseñanza de seguir ayudando desde el amor y que te haya entregado de esa forma tan, desde mi punto de vista, como tan especial, ¿no? Sí. Todo esto. Y creo que eso también te llena como de amor para continuar con todo este legado y toda esta ayuda que ustedes generan a las comunidades. Sí, claro que sí. Bueno, entonces, me comentabas que dos años después de recibir este honor de continuar con todo este apoyo, se funda el Barco Hospital San Rafael, ¿correcto? Correcto. ¿Y cómo fue todo este proceso? ¿De dónde surge la idea? ¿Quiénes nos apoyaron? Bueno, la idea fue de nuestro cliente, Diego Pozo, un colombiano que vivía en Italia 20 años, pero que no se olvidó de su país, que él es paramédico y trabajaba en el HV y se recordaba cómo le tocaba remendar con espadra por los equipos biomédicos, y allá en el Hospital San Rafael, donde él trabajaba en Milán, Italia, los desechaban a los dos años por la tecnología. Entonces, él empezó a pedirlos y empezó a mandar en donación al San Juan de Dios, a los hospitales de Colombia. Algún día vino a Buenaventura y se fue a Huanchaco y vio las necesidades de accesibilidad en salud. Entonces, empezó a pensar, ¿qué hacemos? Y pidió ayuda allá a Italia y le financiaron una misión. En algún momento, él en una reunión en Bomberos Cali, porque él es bombero, le dijeron, ¿por qué no pides ayuda a Ana Lucía López, que ya lleva 20 años en la patrulla aérea y tiene toda la experiencia? Entonces, ahí me contacta y hicimos la primera misión, que se formó como el estudio de factibilidad del proyecto. Y algún día, regresando en un barquito, todo de madera, todo torcido, veníamos en alta mar, él pensó y me dijo, ¿y qué vamos a hacer? Yo no puedo hacer 200 hospitales en todo el Pacífico. Entonces, se quedó pensando y dijo, pero sí puedo hacer un hospital que llegue a la casa del paciente, hagamos un barco hospital. Y nos dimos la mano, yo le dije, listo, yo soy economista, yo hago el proyecto y tú vas y consigues la plata. Entonces, él me dio su idea, pues ahora somos socios, pero así es que trabajamos, él es una persona con una capacidad de soñar. Entonces, yo cojo sus sueños y los pongo en un proyecto, en un papel, él va y busca la plata y así es que se creó el proyecto del barco hospital. Él fue al San Rafael, yo le diseñé el proyecto y el presidente del hospital San Rafael le dijo, listo, vaya, creé una fundación, busqué una persona de confianza y por ahí empezamos a hacer campañas y conseguimos la plata para hacer el barco hospital. Entonces, Diego vino, me invitó, me dijo que hiciéramos la fundación entre los dos, ya teníamos la patrulla social, entonces creamos la fundación en el año 2009 y empezamos a hacer una campaña de fundraising en Italia que la lideró Diego y se recaudaron 700 mil euros para comprar el barco, adecuarlo y ponerlo a funcionar en el año 2009. Bueno, todo ha sido un proceso, un proceso como todo, ¿no? Pero de mucho trabajo, creería, y de muchos contactos y apoyo de otras partes. Me gustaría saber, ¿cuáles crees tú que fueron los grandes desafíos acá en Colombia para poder implementar este barco? Bueno, el primer desafío es eso, los recursos, tener la credibilidad para que las organizaciones internacionales nos donen plata o las personas muevan su corazón y nos donen. El tema de conseguir recursos todavía sigue siendo difícil para nosotros porque nosotros vivimos de estirar la mano. Entonces, básicamente eso, el segundo desafío, la accesibilidad geográfica, tener un territorio donde nosotros nos adentramos a 12, 24 horas selva adentro con todo el tema del conflicto armado. Entonces, empezar a generar esa credibilidad y confianza de las comunidades, a pesar de que con la patrulla ya lo tenía 20 años atrás, pues eran otros territorios más agrestes que teníamos que llegar. Ese ha sido un desafío también tremendo y todo el tema de reconocimiento de las comunidades, como llegar con ellos y decirles este es el proyecto que pensamos hacer pero que después ellos en su manera y en su cosmovisión nos digan, nos hagan pensar, no es a nuestra manera sino es a la manera de ellos porque hay que respetar su cultura, sus prácticas ancestrales y toda su cosmovisión. Entonces, adaptarnos a todo el enfoque diferencial y etnocultural también ha sido un reto para nosotros. Creo que este último punto que nos comentas es un... Es para hablar mucho que tengo más adelante como algunas preguntitas al respecto pero para todos nuestros oyentes cuéntanos, ¿qué es el Barco Hospital San Rafael? Bueno, el Barco Hospital San Rafael es un hospital flotante, lleva 16 años navegando por ríos, mares, selvas y donde sea necesario para llevar una luz de esperanza a cientos de miles de personas. Tenemos servicios de medicina general, consulta especializada en pediatría, ginecobstetricia, ecografía obstétrica, laboratorio clínico y un quirófano para hacer cirugías de mediana y baja complejidad. Navegamos 12 días al mes por toda la costa pacífica en aquellos lugares donde no hay acceso a los servicios de salud y atendemos alrededor de 2.500 personas en cada recorrido. Somos 31 personas a bordo, médicos, enfermeras, especialistas, psicólogos, trabajadores sociales, etnoeducadores y la tripulación. Esta ayuda humanitaria ha sido reconocida o es reconocida por las comunidades, por lo que yo te decía, un modelo especial que nosotros trabajamos en el Pacífico. Somos amados donde llegamos y el barco pita cuando llega a las comunidades la gente sale feliz diciendo llegó el barquito, llegó el barquito, los niños nos hacen canciones y ya son 16 años de salvar muchísimas vidas en el Pacífico. Qué bonito este recibimiento porque lo reciben con amor y con alegría, pensaría yo, por todo lo que ustedes hacen, ese servicio que prestan, la mejora de la calidad de vida de estas personas que no tienen el mismo acceso, eso es algo que probablemente nosotros tenemos en la capital. Bueno, cuéntame ya, yéndonos más así, hacia como tu experiencia con las comunidades. Me cuentas que el recibimiento ha sido generalmente bueno, pero tienes alguna experiencia que te haya, que haya sido como más retadora para acercarse a alguna comunidad en específico. Bueno, sí, a veces es un poquito más difícil el tema de las comunidades indígenas en la comunicación debido a que la mayoría de ellos pues no habla español, habla su lengua en el Chocó, básicamente, que son los duauunán. Poder generar esa credibilidad en los gobiernos, para mí como mujer, un reto porque pues siempre son comunidades donde predomina más el machismo, digámoslo así, el patriarcado. Entonces, no reconocen mucho las mujeres líderes, entonces, haberme abierto un camino con ellos y poder conversar directamente con los gobernadores y que ellos reconozcan que yo tengo un rol de líder y de directora, me lo he ganado a pulso, tanto que ya me invitan a rituales donde realmente me decía un alcalde de un municipio ¿usted cómo hace para ir allá si a mí ni siquiera me dejan pasar? Entonces, yo le decía pues sudarse la camiseta. Claro. Estar allá con ellos, compartir, empezar a entenderlos porque transformar nuestra manera de prestar el servicio desde el inicio construyendo con ellos la cartografía social en donde antes de entrar nosotros vamos y hacemos un ejercicio y les decimos cuál es su morbilidad sentida qué es lo que quieren o necesitan que nosotros ayudemos y enseñemos y partir de ellos no llevarles como impuesto las actividades o los procesos educativos y de formación porque es una falta de respeto. empezar a interactuar con ellos el choque de que nos digan sí, venga la jornada pero no permitimos que las mujeres planifiquen. Entonces, es uno como mujer decir Dios pero es que la mujer tiene derecho a elegir su sexualidad cuántos hijos va a tener pero también entender que hay realmente unas leyes donde priman estas culturas antes que esta otra ley de derechos sexuales y reproductivos entonces empezar uno a hacer negocio con ellos a entender cómo es que vamos a poder meternos poco a poco para que no faltemos al respeto a todo esto que ellos nos piden y que después nos cierren las puertas eso es el mayor reto empezar a diseñar todo lo que tenemos los instrumentos metodológicos educativos en su lengua con nuestros educadores y enseñarle al personal médico en un bademe con especial o en un diccionario las primeras palabras y poderle decir al paciente en su lengua siéntese qué quiere qué necesita qué le duele para generar esos niveles de confianza entre el médico y el paciente ha sido uno de los retos y que la metodología nos ha funcionado de manera maravillosa claro lo que dices es muy importante y escuchando algunas otras experiencias ese vínculo que se genera al co-construir con las comunidades al escuchar su su cosmovisión y tener en cuenta todas sus prácticas y respetar eso y como tú lo decías no llegar a imponer sino trabajar de la mano con ellos genera este vínculo que permite que se abran las puertas siendo así algo muy importante cuéntame querías comentar algo no no listo teniendo en cuenta todo este tema del diálogo con las comunidades dentro de estas conversaciones han habido algunos algunas experiencias algunas prácticas que ustedes también han adaptado y adoptado para implementarlas dentro de su atención me refiero digamos si ellos utilizan ciertas plantas medicinales cuando ustedes van y prestan este servicio de atención pues teniendo en cuenta las dificultades de pronto de acceso a medicamentos que tienen en otras comunidades ustedes aplican o promueven este tipo de prácticas bueno tanto como promover no pero si hay dos aspectos importantes hemos entendido te voy a dar un ejemplo pediatra atiende un niño con enfermedad diarréica nosotros no podemos remitir ese niño a un hospital de medicina occidental hasta que no estemos seguros que el médico tradicional lo haya visto y haya determinado que no es ojo o que no es una enfermedad espiritual porque o si no este paciente y es lo que pasa en los hospitales locales que no tienen en cuenta y no respetan estas creencias de ellos entonces despachan al niño con la mamá a la brava vienen al hospital en Buenaventura y en la puerta desisten y se devuelven porque ellos dicen no es que el médico no nos dijo y esto puede ser ojo y primero tenemos que devolvernos entonces haber adaptado este procedimiento estar seguros que antes de remitirlo primero hablemos con el médico tradicional y si él nos dice si no es una medicina occidental ya lo remitimos si no pues primero le tengo que hacer toda la curación con la medicina ancestral y luego si ya yo decido que no sigue bien pues se los mando este es un procedimiento que nos ha dado resultado el segundo es en el entrenamiento de parteras hemos aprendido que no todas las cosas que ellas hacen son malas que hay algunas prácticas que si de pronto tendrían que ellas mejorar de ellas aprendemos a conocer un poco toda esta ancestralidad tan maravillosa que tienen ellas para manejar un parto pero de nosotros tienen que aprender la prevención de varias cosas que están generando digamos tetano neonatal por cortar el cordón umbilical sin esterilizar la pinza o lo que utilicen un poco el manejo de la hemorragia obstétrica pero sin ir a quitarles a ellos todo ese conocimiento de que la placenta se tiene que enterrar para poder que pertenezca a la vida que como hace la maniobra para reanimar un niño que no respira entonces tienen varias cosas que hacer pero también tienes que hacer esto la pediatra les explica entonces es como ese intercambio de saberes y de ir como negociando negociando ciertas prácticas que las que veamos que desde la medicina pueden ser perjudiciales las intentamos cambiar y las negociamos por otras cosas más o menos eso es como ha funcionado si justamente en otra experiencia que también se presentó acá en el programa era de parteras parteras tradicionales de Chocó y nos comentaban justamente eso que ellas también se educan y se preparan con la medicina occidental para poder entender y prevenir todos estos temas que de pronto desde la tradición no lo tienen en cuenta entonces creo que es una articulación muy bonita y que vale mucho la pena seguir fomentando y seguir trabajando claro que sí bueno yéndonos un poco más hacia cómo es la cómo es un día en la misión entonces cómo es esta preparación que se tiene que tener en cuenta cuando ustedes comienzan como todos los preparativos para ir a misión bueno es un mes antes hago contacto con los líderes de la región nunca llegamos a un territorio sin haber hablado con ellos ellos son los que nos apoyan en todo el tema de seguridad nos socializan nuestras entradas con los grupos para pues que nosotros tengamos entre comillas digamos alguna seguridad de entrar luego ellos hacen también la priorización de los pacientes que vamos a atender hacen la divulgación empezamos nosotros a prepararnos en todo lo que son a reabastecimiento porque como salimos cada mes 12 días el barco llega descansan 5 días y vuelven y reabastecemos en todo lo que es revisión de insumos materiales medicamentos lo que haga falta se compra mantenimiento de los equipos el mantenimiento del barco hospital si hubo algún daño se repara y luego el personal se hace la contextualización del territorio vuelve y se se planifica cuántas actividades vamos a hacer qué vamos a hacer se preparan los informes se capacitan personal nuevo que vaya se les da todo el tema de protocolos de seguridad en terreno y el modelo sobre todo con enfoque diferencial y etnocultural y básicamente esa es la preparación vale y cómo es un día de misión bueno un día de misión es cuatro y media de la mañana me levanto la idea es que a las seis de la mañana nosotros ya estemos listos en la lancha para bajar al pueblito a la comunidad hacemos un checklist de que no nos falte nada en una reunión rápida de lo que va a ser el día y bajo con una parte del equipo a tierra el equipo psicosocial algunos médicos porque llevamos más médicos de la capacidad instalada tenemos cinco consultorios y a veces llevamos diez médicos entonces cinco se tienen que quedar en tierra en una escuela en un puesto de salud para poder atender a más personas subimos a la lancha y realmente alguien me preguntaba en algún momento de mi vida cuál era los momentos más felices de mi vida y yo le dije hay dos momentos el primero es cuando mi padre durante treinta años me llamaba todos los días a las siete de la mañana y yo sentí alguna vez que mi sonrisa se desplegaba escuchando su voz lamentablemente Dios se me lo llevó al cielo hace diez meses pero ese momento era muy feliz y este momento en el que yo me subo en la lancha y voy hacia las comunidades es algo que explota en el alma de una manera que no se los puedo explicar con palabras pero es la felicidad más grande que yo tengo todos los días durante los doce días de misión entonces llegamos al territorio y arrancamos a hacer el agendamiento yo les doy una charla preliminar a las comunidades les enseñamos los derechos en salud nos vamos organizando para ver quién va a pediatría ginecología empieza todo el mundo a llorar y a decir que yo estoy enfermo porque a veces las fichas no alcanzan entonces empezar como a sentir esa a veces esa impotencia que si llevas diez médicos diez médicos no van a ser suficientes pero si llevas veinte tampoco porque pues hay gente que lleva hasta tres y cuatro años sin ver un médico el derecho de una mamá de decir es que yo necesito pasar mis cinco hijos al médico y tener que decirle solo tenés que pasar dos porque entonces en cinco familias se acaban las fichas entonces el día a día es duro pesado dura hasta digamos siete hasta que todo el mundo esté atendido en medio de ese día pues aprovechamos la parte clínica para hacer educación hacemos educación en salud sexual y reproductiva prevención de embarazón a adolescentes prevención de enfermedades por vectores nutrición todo el tema de UASH higiene y saneamiento escogemos varios temas por día para aprovechar las dos mil personas que siempre transitan en las consultas y que se vayan con un conocimiento adquirido claro eso es fundamental y justamente iba a preguntar cuáles eran sus estrategias de prevención pero creo que ya me comentaste más o menos de forma general cómo lo abordan quisieras especificar un poco más bueno además de que nosotros tenemos la parte clínica pues el equipo psicosocial va a los colegios hacemos campañas hacemos talleres de formación como agentes de cambio sobre todo los jóvenes en temas de prevención de embarazo en adolescente prevención de las violencias basadas en género también de temas de consumo de sustancias psicoactivas trabajamos con colegios alrededor de 400-500 alumnos por misión así no vayan al barco pues el equipo psicosocial se desplaza a los colegios formamos agentes comunitarios en salud de las comunidades rurales dispersas en unos cursos o diplomados que son apoyados por la universidad del cauca y la universidad nacional también nos ha apoyado y estos agentes pues prácticamente quedan en sus comunidades como un vigía o como un respondiente en primeros auxilios básicos y les dotamos de un kit especial para hacer estas maniobras que salvan vidas específicamente en la parte educativa nos concentramos muchísimo en la prevención educamos también a las mamás en temas de nutrición y de dietas complementarias y a los adultos mayores o crónicos también les hacemos un énfasis muy especial con las psicólogas en contarles qué es su enfermedad y por qué debe tomarse el tratamiento para evitar esta falta de adherencia a los tratamientos claro teniendo en cuenta también que un factor importante es el mismo territorio que les dificulta tener esa adherencia a los tratamientos estos agentes comunitarios de salud que tú nos comentabas ustedes les hacen algún seguimiento o al pasar el tiempo les vuelven a capacitar y ver cómo han evolucionado el conocimiento sí ellos están en permanente contacto los tenemos por cada territorio en un grupo de whatsapp por ahí retroalimentamos están pendientes los médicos y los enfermeros de la fundación cuando tengan dudas a veces nos mandan fotos de pacientes que están atendiendo o heridas que tengan que sanar y por ahí se les va dando las indicaciones en la media lo posible si es algo básico o bueno hay que decir les remitan pero ellos están en constante comunicación con nosotros súper bien y esto es fundamental ustedes pues a pesar de la gran labor que manejan pues es imposible quedarse ahí todo el tiempo pero con estos pequeños actores que van fomentando la salud igual impactan de forma positiva y ayudan a sus propias comunidades a mejorar sí claro que sí bueno te pregunto ahora dentro de todas estas estrategias de atención al paciente de alguna forma involucran también a sus familias a sus cuidadores de pronto de cómo manejar una enfermedad de cómo podría ser el cuidado en casa sí claro que sí cuando son pacientes crónicos que son básicamente los adultos mayores siempre pedimos el acompañamiento de sus familiares o su cuidador en la medida de lo posible y pues las enfermeras hacen toda la capacitación y pues que muchas veces los pacientes ya los más adultos pues son analfabetas entonces nos toca también buscar instrumentos que les permitan a ellos como tomarse bien sus medicamentos por eso diseñamos digamos para entregar los medicamentos sticker del sol la luna la media luna para que cuando el adulto mayor esté solo o no esté acompañado pues entienda cómo es que se tiene que tomar su medicamento lo mismo hacemos para las mamitas que a veces son analfabetas y tienen tres cuatro hijos entonces nos da miedo que el medicamento el uno se lo dé al otro entonces buscamos estrategias el niño mayor que sabe leerlo escribir o los colores los stickers nos tenemos que adaptar para poder que sea una atención con calidad y digamos que no haya acción con daño básicamente esto que acabas de comentar es fundamental y es prestar esta esta atención desde la misma forma de de ayudar a las personas en diferentes condiciones a entender y poder convertirse como en conocedores de su propia enfermedad y del propio manejo de sus condiciones o las de sus familias y son estrategias que de pronto en general dentro de la comunidad que presta el servicio de salud deberían implementar no solo en territorio sino también incluso acá en la misma capital muchos pacientes se acercan a los médicos y van a sus citas pero realmente no comprenden en su totalidad lo que le dice el médico entonces de pronto estas son estrategias que nuestros oyentes si están en el área de la salud podrían empezar a implementar para acercarse mucho más a sus pacientes y que ellos comprendan en mejor medida cómo cuidar su patología exactamente eso es vital para no solo es darle pastillas y también uno lo ve y lo vive cuando mi padre estaba vivo o sea si nosotros no supiéramos pues era terrible 12 13 pastillas al día y se las entregaban y tenga vaya esto es lo que tiene que tomar y uno tener que investigar o buscar alternativas para saber cómo y para qué era también entonces es el derecho que tienen los pacientes de explicarle muy bien al paciente porque muchos de ellos que son hipertensos básicamente la comunidad afro son hipertensos como por naturaleza ya en ciertas edades de sus vidas y ellos a veces solo se la toman cuando le da dolor de cabeza entonces los picos que hace la presión todos los días empieza a dañar sus órganos o de pronto hace un accidente cerebrovascular y eso es lo que hay que explicarle no es cuando a usted le duela la cabeza es todos los días para que su presión no haga daño a sus demás órganos o las creencias que a veces tienen que es que si yo me tomo esa pasta pierdo la virilidad por ejemplo los hombres entonces por eso ellos pasan con psicología para que ellos asuman la responsabilidad de su enfermedad y quiten todos esos mitos y miedos que tienen y pues esto genere realmente una vida saludable en ellos claro y es muy importante y no solo de pronto pensar en la concepción y el pensamiento masculino de lo que tú decías de su virilidad sino también de pronto con los adultos mayores que en toda Colombia generalmente los adultos mayores creen en tomar agüitas en estas otras alternativas y por esto mismo de pronto no se adhieren a un tratamiento pero también es importante que de parte del médico que claro hay muchas prácticas que pueden funcionar en alguna medida para mejorar o disminuir alguna dolencia pero también es importante que si un médico va a su conocimiento y experticia medica algún medicamento es importante también que los pacientes como tú decías se hagan responsables del autocuidado también de sus enfermedades exactamente bueno Ana Lucía por otro lado entonces siéndonos más hacia los voluntariados ¿quién puede ser un voluntario en el barco hospital? todo aquel que tenga en su corazón la disposición de ayudar el tema es que para ir a las misiones como la capacidad de infraestructura del barco es corta y no caben sino 25 profesionales pues básicamente pedimos que sean médicos enfermeras auxiliares psicólogos y pues también apoyo en temas logísticos aunque es el cupo más limitado que hay digamos una sola persona podría ser voluntaria que no esté en el ramo de la salud por esto porque si ponemos voluntarios de otras profesiones tenemos que bajar médicos y la esencia es esa pero también a nivel de apoyarnos en cualquier área campañas de fundraising ayudar a hacer un proyecto o cuando hay por ejemplo despliegues del hospital de campaña que nosotros tenemos que esa parte del barco hospital es un hospital móvil que está dotado de carpas neumáticas y que se despliega ante cualquier emergencia o desastre de carácter natural o antrópico epidemiológico a cualquier lugar de Colombia o del mundo también allí cualquier tipo de persona que quiera ser voluntaria en logística ingenieros ambientales ingenieros sanitarios ingenieros de sistemas o médicos enfermeras sociólogos antropólogos administradores en salud son súper bienvenidos para que conozcan la iniciativa también del INTI que es una manera de estar dentro del roster que nosotros le llamamos roster al voluntariado del barco hospital y del INTI hacer un curso de preparación para todos los temas de ayuda humanitaria y medicina del desastre aprender a armar y desarmar el hospital de campaña para que en cualquier emergencia pues uno no vaya a estorbar sino ayudar y toda persona es bienvenida a través del facebook del barco hospital nosotros abrimos las convocatorias por allá hay un correo nos mandan su hoja de vida y bienvenidos serían a apoyar bueno a todos nuestros oyentes ya escucharon todas las personas interesadas en aportar este granito para poder apoyar comunidades en territorio o como le comentaba Ana Lucía en diferentes de pronto momentos que surjan pues bienvenidos allí quería preguntarte en este momento ¿qué necesitan? bueno necesitamos recursos empresas que nos escuchen y que quieran a través de sus programas de responsabilidad social empresarial porque no tener en cuenta cada año un proyecto social y que pueda ser a través de un aporte una donación para la fundación o para algún proyecto específico es muy bienvenido también necesitamos talento humano en salud a veces se nos hace difícil conseguir voluntarios médicos porque pues nosotros no tenemos recursos para pagar las 31 personas que van a bordo hacemos esfuerzos muy muy grandes para a veces desplegar otro tipo de misiones voluntarios médicos enfermeras especialistas que quieran hacer parte y participar en algunos de los despliegues del hospital de campaña o las misiones que hacemos muy bienvenidos son bueno acá queda la invitación extendida a todas las personas que nos están escuchando y bueno yéndonos más hacia un lado personal Ana Lucía cuéntanos alguna historia alguna experiencia que te haya marcado bueno bueno son muchas muchas historias lo más difícil que he vivido que vivo siempre el día a día son los temas de abuso sexual en menores eso es bastante fuerte para mí pero que me ha marcado ha sido una historia que siempre cuento porque es como que la vida te muestre en el instante como les contaba ahora que mi primera experiencia a los 23 años en una en una misión así fue el barco hospital el barco hospital salió el 15 de el 15 de agosto de no perdón de junio del 2009 era la primera vez que salíamos inauguramos el barco nos fuimos llegamos a una comunidad del Cauca y no habíamos parado todavía cuando venía una lancha toda y las personas gritaban y decían que ayuda ayuda y nosotros nos preocupamos los médicos se asustaron porque pues éramos todos nuevos en el barco hospital bajamos la rampa y subieron una paciente en trabajo de parque la subimos la entramos rápidamente y a los 15 minutos escuché un llanto y fue la primera paciente que atendimos y la primera bebé que nace en el barco hospital ese llanto me llegó al alma y me di cuenta que el barco hospital había sido creado para salvar vidas y traer vidas en este momento ella la bautizó como Rafaela Rafaela vive en el Cauca cada que va al barco ya tiene 16 años está hermosa maravillosa quiere estudiar enfermería y bueno soy como su madrina y esa fue la experiencia que siempre me marcó con el barco hospital así que cada que nace un bebé lo llaman Rafael Rafaela Oscar Rafael como sea pero le ponen el nombre del barco y yo tengo mi ajuar de bebé siempre en el barco para poder ser la primera que carga a sus bebés porque la emoción es gigante cuando logramos salvar vidas claro que excelente primera experiencia se me erizó la piel que bonito porque es la muestra literal del nacimiento qué bonita qué bonita qué bonita historia la que nos cuentas desde tu percepción cómo ha cambiado a Ana Lucía el barco hospital San Rafael bueno es un estilo de vida primero pues soy soltera eso es lo que ha cambiado nadie me aguanta porque son 12 12 días por fuera cada mes bueno como mamá de tres hijos desde que tenían desde que nacieron ha sido un sacrificio grande para mí porque cuando empezó el barco hospital yo tengo tres hijos una hija de 25 y unos mellizos de 20 por supuesto yo me iba a las misiones y me daba tristeza y quería llamar en esa época no había celular entonces yo me subía a un árbol a tratar de conseguir en un satelital señal para llamar a mis niños ellos se acostumbraron a estar sin mí 12 días o sea que el sacrificio de ellos también por esta ayuda humanitaria yo la reconozco aprendieron a ser fuertes y aprendieron a ser independientes y ahora son unos seres maravillosos me ha transformado en esa manera de desprenderme de lo más grande que tengo en mi vida que son mis hijos para hacer este sacrificio mío propio personal e irme a entregar el bien con tanto amor como lo hacemos a los que necesitan esta es realmente las cosas como que siempre cuando yo llego y me acuesto y digo gracias Dios hoy valió la pena hoy hice algo por alguien o por miles o por cientos o por una persona y hoy valió la pena vivir ese es el cambio y la transformación que uno cuando está en ayuda humanitaria cuando quiere realmente ayudar lo más gratificante es esa cada noche saber que si hiciste algo que valió la pena que bonito y es lo que yo te comento que ojalá todos fuéramos así pero realmente esto es un tema de vocación y realmente del querer desde el corazón poder como tú lo dices sacrificarse o entregarse de esta manera a ayudar a los demás Exactamente sí es vocación es altruismo de corazón no de bolsillo Totalmente sí algo que tienen en común generalmente las experiencias es que si alguien se vincula a estas experiencias esperando un gran como una gran retribución económica es muy difícil es más como esta retribución al corazón a llenarse de lo que tú comentabas de pronto llenar que el ayudar a una persona te llene el corazón y te provoque esta sonrisa y el sentir que estás aportando y estás ayudando y que vale la pena cada minuto que estás ahí Exactamente Bueno ¿Has notado de pronto el cambio de hábitos dentro de las comunidades en cuanto a prevención de enfermedades? Sí sí ha sido satisfactorio para nosotros en un aspecto que ha cambiado las comunidades y que nos tienen muy felices es que cuando nosotros empezamos para ellos el tema de salud mental o psicología era algo que nunca lo reconocían como importante o nunca querían pasar a la psicóloga y se ha hecho un trabajo importante para que ellos entiendan que la salud mental es algo primordial en la vida de los seres humanos y ahora ya llegamos y ya la psicóloga no tiene cupo en su agenda eso ha sido una transformación de dos años hacia acá y eso nos llena de tanta felicidad ahora ya entienden digamos los temas de lavarse sus manitos de darle agua en el tetero hervida a su bebé en el tema de la prevención de estas enfermedades de piel que es lo que más los afecta a ellos como la escabiosis es a ver mamita tiene que lavar la ropa lavar los desinfectar las cobijas de los bebés para que no se les pegue esta enfermedad de piel han ido entendiendo y eso es satisfactorio claro que sí y de apacitos pienso yo a medida que de pronto también este mismo conocimiento se transmita dentro de ellos mismos que ellos mismos se conviertan en en promotores de salud y de cuidado creo que es fundamental sí claro como hablando de este tema de salud mental creo que todos somos un poco conscientes que a raíz de la pandemia se evidenció más que que debemos cuidar la salud mental ¿cómo fue la pandemia para ustedes? bueno difícil porque en los primeros meses no pudimos salir vinimos a tener salida en julio las comunidades no recibían a nadie a nadie pero al barco hospital sí pues nos tocó cambiar nuestras metodologías de trabajo nos tocó adaptarnos un poco igual cuando fuimos a los territorios realmente allá no se vio mucho el tema de la pandemia ellos manejaron todo con hierbas con no hubo casi que muertos allá realmente y eso nos llenaba de satisfacción era difícil porque no había contacto y nosotros somos supremamente de charlar de contactos de juegos de dinámicas no podíamos bajar del barco era esa distancia que nos que sobre todo a mí que soy como tan de estar dentro de ellos en sus comunidades en sus vivencias habernos alejado un poco estar solo en el barco 12 días sin tocar tierra pues fue difícil pero también satisfactorio porque al final saber que no no había habido ese esa crisis tan fuerte en esas comunidades tan alejadas uno decía en ese momento uy que en este momento que he dicho a vivir por acá porque ellos podían salir de sus casas ellos seguían en sus fiestas en sus cosas la vida normal allá nunca se vio el encierro ni nada entonces uno decía oye ahora sí es un privilegio vivir por acá claro y en general de pronto a los voluntarios a la tripulación ¿cómo los impactó? bueno tenía mucho temor fuimos fueron valientes los médicos que se atrevían a venir con nosotros al inicio de la misión emocionalmente pues venían básicamente de hospitales donde el impacto de ver tantas muertes pues los había transformado sí en cómo yo hoy puedo estar vivo mañana muerto entonces cómo transformo esto y cómo los ayuda a decir yo me voy a empezar a ayudar a la gente porque ya realmente lo que vale la pena es eso entonces sí cambiar una clínica o un hospital por irse a ayudar eso fue una transformación en que ellos como que sintieran esa conciencia de que todo en la vida no es material sino que todo el tema de ver muertes y muertes y muertes diarias los hace sensibilizar también a qué vida estoy llevando realmente ha valido la pena o yo qué estoy sembrando en esta vida a qué le sumo a la sociedad entonces eso también ayudó para que ellos se sensibilizaran en ese sentido claro yo creo que es algo que nos impactó y como tú comentas realmente esta vocación de ser médico es de valientes también ¿no? tienen que enfrentar a situaciones que de pronto como tú lo comentabas en temas de conflicto armado debe ser muy difícil sí también allá que la gente se disponga a dejar su casa a 12 días y a irse a tomar un riesgo porque si yo me voy me despido de mis hijos y digo Dios mío ¿será que vuelvo o será que no? claro hemos tenido incidentes y cosas difíciles de vivir pero se trata de eso de la vocación y de que cuando ya tú ves el barco lleno de gente gente aliviada salvando vidas porque nos llega gente que si no estuviera el barco realmente allí hubiera muerto entonces uno eso como que lo vuelve secundario y además el barco gracias a Dios tiene un reconocimiento y nunca nos ha pasado nada porque creo que las mismas comunidades son las personas que nos hacen esa promoción de que nosotros vamos es ayudarles y nosotros somos imparciales neutrales nunca nos metemos con nadie nos damos información y ahí llegamos y atendemos a todo el mundo sin discriminación de nada en el silencio y en la confidencialidad que uno debe de hacer en la historia clínica o en la atención en salud claro y como has visto tú de pronto no sé tienes alguna historia de algún voluntario que haya ingresado claramente de una manera al barco hospital y haya sido tal impacto que tú recuerdes esa historia de cuando salió o cuando terminó una misión es casi todas las misiones porque mira nosotros tenemos un convenio docente asistencial con la universidad del cauca la universidad de la libre con la del cauca hace 16 años nos mandan los médicos a hacer rotaciones los internos dos que ya se van a graduar ellos dicen para mí la medicina era otra cosa pero apenas llegamos acá y vivimos esta experiencia yo llego transformado yo entiendo que ya no es ese médico que llegó acá pensando en que me van a decir doctor y que yo me voy a ganar los millones no ahora entendí para qué estudié porque se sensibilizan tanto que a veces llegan a los territorios y en la noche nosotros hacemos unas reuniones de retroalimentación y yo particularmente que soy como la mamá de los pollitos estoy muy pendiente de cómo te sentiste cómo estás y hay veces que se choquean de verdad se ponen a llorar dicen yo no voy a poder esto es horrible cómo así todas esas historias tan difíciles entonces si transformamos a los profesionales cada misión del barco hospital y es lo que más me llena de satisfacción además que académicamente aprenden demasiado tienen una una intervención que creo que no la tendrán en la posibilidad de hacer una rotación en un hospital viven temas de medicina que tal vez no puedan vivir en la ciudad pero también la parte humana el contexto la vida la aventura la región y las historias de cada paciente y las dificultades realmente salen transformados que bueno eso es algo que hablábamos en otras oportunidades son dos cosas uno el estudiante generalmente ya no se enfrenta a realmente la realidad al territorio a conocer de primera mano cómo es la situación real que no solamente se queda como en la academia y de pronto en lo que tú comentabas en la rotación del hospital sino que ha sido como un impacto para algunas personas salir al territorio y decir wow esto es un poco diferente a lo que siempre nos han mostrado y por otro lado también la importancia de una atención más humana que se está promoviendo ahorita de una atención que sea más cercana y que vaya más enfocada hacia el cuidado y no solo a la atención así te atendí sino a todo el contexto a entender a comunicarse mejor con el paciente exacto sí nosotros para nosotros lo fundamental en cada persona que entra y que entrevistamos aquí es decirles lo primordial para nosotros es la humanización no permitimos que se trate mal a nadie todos estamos en el mismo nivel y de eso parte el éxito de la credibilidad y el amor que nos tienen a que digan yo el barquito llegó a que nos quieran a que en las encuestas de satisfacción tengamos el 98% de satisfacción como lo máximo que pueden vivir ellos y en el sumo cuidado que tenemos de que nadie vaya a sentirse mal ni discriminado ni maltratado claro que sí Ana Lucía bueno y como para ir finalizando ¿qué planes tienen a futuro con el barco hospital San Rafael? muchos planes muchos sueños nosotros hemos visto que el barco hospital se quedó pequeño y nuestra meta es poder conseguir un barco hospital más grande que pueda tener servicios más especializados porque vemos que algunas personas tienen que padecer sus enfermedades y morir con ellas porque no tienen la posibilidad de salir de sus territorios a tomarse una resonancia magnética un eco de corazón un examen especializado porque pues si acá en Colombia en las ciudades es difícil para un régimen contributivo tener una cita especializada para ellos menos no se baja de un millón de pesos el transporte y etcétera entonces vimos un hospital con Diego viajamos a Nueva York a ver un hospital un barco hospital que nos que nos están dando allá que es el doble de este donde soñamos poder tener este hospital que tenga hospitalización quirófano resonancia magnética rayos X y que pueda llegar hasta la casa de los pacientes atender a miles de personas estamos en eso intentando buscar la posibilidad de diseñar y si me escucha alguna persona creativa un publicista una campaña para recaudar fondos para poder traernos ese barquito a Colombia y poderlo adecuar como barco hospital barquito no es un barcote era un barcote un barco que era un crucero un barco crucero y esa sería la solución de verdad para muchos de los problemas que padecen ahora más de 400 mil personas en los municipios que nosotros visitamos y alrededor de un millón de personas en el Pacífico colombiano que así sea Ana Lucía y que esto sea muy pronto y la persona que nos esté escuchando de pronto que quiera ser voluntaria en este sentido de crear esta campaña esta publicidad se puede contactar con el barco hospital por medio de Facebook como tú nos comentaba ¿sí? sí sí señor perfecto Ana Lucía yo te agradezco mucho todo este espacio no sé si nos quieras comentar algo más no agradecerles cada persona que me escucha si puede contar nuestra historia para que mucha mucha gente nos conozca seguirnos en redes sociales barco hospital en Facebook en Instagram también estamos como barco hospital son iniciativas que no deben ser únicas son iniciativas que ojalá a muchas personas se les ocurriera que realmente en esta época en este mundo en que vivimos debemos de generar conciencia dejar como ese egoísmo social y dejar de pensar en lo material y concentrarnos también en que necesitamos un mundo mejor pero si queremos un mundo mejor para nuestras generaciones a los jóvenes pues tenemos que poner un grano de arena para que esto cambie que no se imaginan lo gratificante que es para el alma del espíritu poder ayudar y que una persona te mire a los ojos y te diga gracias y que tú sepas que tú lo ayudaste eso realmente cambia y transforma vidas entonces es como soltar un poco los temas que se vienen viviendo en redes sociales lo material lo a belleza lo físico e irnos otra vez por lo básico volver a lo básico que es esto conocer un país que es Colombia donde esta región básicamente es olvidada totalmente donde viven muchísimas personas y al interior ni siquiera conocemos todo lo que ellos tienen que atravesar para sobrevivir pues también creo que hace parte del existir del existir del ser humano no pasar una vida como tan superficial sino que transformarnos en eso en agentes de cambio no venir a este tipo de proyectos tan grandes y si no voy a este tipo de proyectos no puedo ayudar no pensar en mi barrio en mi casa en mi familia con una ayuda que tú hagas y que hagamos todos y todas entonces eso va transformando vidas ser un poco más sensible a lo que es la ayuda la vocación el dar y el dar con amor y con desprendimiento así es Ana Lucía y es el el cambio se genera desde uno mismo desde pequeñas acciones que de pronto a veces uno ve de pronto el barco como muy lejano ¿no? como me va a tocar invertir tiempo económicamente y dice no mejor no pero de pronto desde como tú dices desde uno mismo desde pequeñas acciones desde su propia comunidad puede empezar a generar este cambio de ayudar de ayudar de ayudar y tal vez en un futuro llegar al barco y poder ayudar en gran medida claro que sí así es bueno Ana Lucía muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos en esta tarde en este valioso espacio compartir tu experiencia a todos los que nos escuchan como lo decía Ana Lucía replicar esta información para que otras personas conozcan el barco para que se unan a esta experiencia esta iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de muchas personas que de pronto no tienen el mismo acceso que tenemos algunas otras personas sí muchísimas gracias bueno a todos nuestros oyentes gracias por escucharnos y que tengan una feliz tarde nos vemos el próximo miércoles hasta luego buenas tardes a todos nuestros oyentes bienvenidos a su programa La Voz de Usacá en este miércoles acompañándolos con mucho gusto me presento soy Nicole Maldonado y hago parte del grupo de apropiación social del conocimiento de la Universidad del Bosque y hoy tengo una invitada súper especial ella es Paula Cifuentes hola Paula ¿cómo estás? hola buenas para todos espero que se encuentren muy bien gracias me presento Nicole mi nombre es Paula Andrea Cifuentes soy enfermera estoy en este momento en clínica de la mama de la EF Norte de la ciudad de Cali muchas gracias Paula bueno como Paula nos cuenta viene a contarnos una experiencia y una iniciativa muy bonita que se presentó en el primer poro de atención primaria en salud acá en mayo en la universidad y hablamos de consultorios rosados pero antes de empezar entonces Paula cuéntanos un poquito sobre ti a qué te dedicas por qué llegaste a ser enfermera bueno tengo 36 años porque llegué a ser pues a esta linda profesión porque siempre me ha gustado me gustó y me gusta lo que hago que es servirle a las demás personas en este momento estoy aquí como tú dices en el consultorio rosado y es como me complementa porque aquí es donde hacemos toda nuestra labor de enfermería a flor de piel que bueno que bueno Paula gracias entonces para empezar un poquito y componer en contexto a nuestros oyentes ¿qué es consultorio rosado? bueno un consultorio rosado es un espacio especializado que busca sensibilizar y detectar de manera temprana el cáncer de mamá entonces aquí pues identificamos los riesgos aquí hacemos todo lo que es el proceso de diagnóstico temprano empezando con lo que es la mamografía a mujeres de 50 a 69 años ecografía también tomamos diopsia y pues ya después entregamos el diagnóstico hacemos prácticamente toda la rutina y derivamos a allá a la parte donde ya pues va a hacer el tratamiento y ya las citas con oncología ok Paula y bueno ¿cómo comienza esta historia? ¿hace cuánto tiempo? ¿cómo surgió todo este consultorio rosado? bueno el consultorio rosado de la DF Norte empezó en Rivera como un programa normal como el programa de cáncer de verde o como un programa de crecimiento y desarrollo se fue fortaleciendo ya en el 2019 nos dieron lo que es la acreditación y se fortaleció a medio del tiempo con todas las fundaciones que nos apoyan nos apoyan en este momento dos fundaciones entonces con ellas se hace se fortaleció el programa y ya tenemos un sitio ya destinado como clínica de mamá en el barrio Calima de la ciudad de Cali que es donde funcionamos no se presta sino todo lo enfocado a diagnóstico temprano de cáncer de mamá ok Paula y cuál consideras que de pronto ha sido el reto más grande que han tenido en estos años en consultorios rosados pues mira Nicole el reto más grande que hemos tenido hasta el momento es toda la articulación con las EAPD y cómo es el tratamiento y las citas con oncología ¿por qué? porque nosotros de aquí diagnosticamos yo activo la ruta también como la parte de la navegación activa la ruta mandada todos los papeles que la doctora desde aquí de clínica de mamá le envía al usuario que ya está diagnosticado y yo activo la ruta mandando todo eso a la EPS es bastante complejo se demoran bastante en responderle en asignarle una cita con oncología a los usuarios y como que ese es como el reto que hemos tenido como la brecha más más extendiosa y que no hemos podido como como poder saltar y decir bueno ya activé la ruta y al otro día tiene la cita la usuaria no es un poquito de tiempo y pues para ellas es a veces como frustrante porque me buscan y dicen jefe vea nada que me dan cita jefe vea que hacen entonces yo mando y mando y mando correos y con copia secretaria de salud como para decir nos ayudan un poquito los entes de control pero eso es como la dificultad más grande que en este momento tenemos claro Paula creo que es como una dificultad general frente a la aplicación de servicios general de salud si es bastante además es toda parte de la autorización es otra mis administrativos que desgastan y pues uno las entiende porque pensaría que con ojos diagnósticos que uno dice son fuertes porque un cáncer es una palabra y que muchas personas la relacionan con muerte entonces pues uno diría no pues van a ser como más diligentes y van a ser como más efectivas todas las se va a ir como en cadena y que va a ser más rápido todo pero no todavía hay mucho mucha mucho en la parte administrativa hay mucho dificultad claro que es de mejora pero digamos que es un proceso todavía largo de construir y de articular sí sí señora vale pablo cuéntanos un poquito cómo es esta ruta de navegación entonces cuando entra un paciente qué pasa o cómo está este proceso cómo es la ruta bueno pues aquí las podemos aquí hacemos todo pues si llega una usuaria de 50 a 69 años pues se le toma la mamografía como tamizaje esta es una mamografía pues de que la usuaria no presenta ninguna sintomatología es decir que no nos refiera que no le duele que no se ha sentido ningún tipo de masa ni bulto pero pues en la mamografía nos sale un un birras cero o un birras tres pues eso se va a complementar con una ecografía y pues ya en la ecografía vemos que nos sale un bulto o algo que no está como ahí como como muy normal entonces pues ya la misma todo eso se hace aquí la misma médico de acá pues manda la biopsia una orden de biopsia la biopsia se le programa a la usuaria se le realiza y pues si llega este diagnóstico a tener pues ya la biopsia que nos salga con una patología se le da se le entrega se asigna cita con la médico y ahí está la médico en ese día de la entrega está la médico una psicóloga estoy yo se le da pues el resultado a la usuaria casi siempre les pedimos que es fundamental que llegue con apoyo familiar que es con un acompañante y cuando ya se les da el diagnóstico pues la usuaria pasa conmigo para yo activar toda la ruta y después ya se queda con la psicóloga para ayudarle pues en ese momento de choque porque pues es un diagnóstico que a muchas mujeres las deja ya no a la usuaria sino a los familiares también por tanto lo que tú dices del acompañamiento psicológico es solo en el momento en el que les entregan el diagnóstico y los resultados o ya digamos que siguen en proceso con ellos si siguen en proceso nosotros aunque ella aquí está presente en el día que se les da el diagnóstico y se van con ella como a una cita también se les da cita cada mes a finales de mes como la última semanita de mes viene trabajo social y viene psicología y con los dos se activa se les asigna su ruta y ellos cada uno pues define si lo ve al mes o en los tres meses y pues se le van asignando la cita dependiendo de lo que ellos prefieran claro y también de pronto lo que no sé si te comprende si requieran o prefieran como me repite no te escucho dijiste requieran o prefieran pues requieran porque pues muchas veces la psicóloga dice a un mes pues porque la vio todavía muy descompensada o la ve a los tres meses porque pues si requiere seguir con el acompañamiento pero no es tan como tan constante entonces pues y hay otras que muchas veces nos dicen no ya no voy a ir más allá a ver la psicóloga ni la trabajadora social porque desde donde le van a hacer toda la parte del proceso con oncólogo también hay psicólogo y hay trabajador social entonces nos dicen para qué voy a ir a dos partes a hacer lo mismo entonces pues no los obligue pues también porque uno es consciente que el dinero para transportarse todas esas cosas es compleja entonces pues tampoco uno los puede obligar y pues si ya tiene como su cita con oncólogo su cita con psicólogo y su cita con trabajo social en el mismo sitio pues no les facilita pues también esa parte y creo que eso como algunos determinantes que a veces dificultan el acceso también de los pacientes a instituciones como ustedes o a tratamientos que puedan prevenir tal vez o mejorar la calidad de vida de personas con cáncer sí claro por lo menos te cuento que tengo una usuaria que por lo menos ya la debía haber diagnosticado el día de ayer pero el esposo me vino a decir ayer en la mañana que no la podía traer porque la señora pues sufre también de una falla cardíaca entonces tiene un montón de citas que las tiene en el sur y que solo puede venir hasta mañana en la mañana y todo es porque no tienen el dinero para estar transportando porque pues la señora no puede estar caminando mucho y todo tiene pues que hacer con un transporte y tienen que pagar y pues el desplazamiento siempre ellos vienen acá en el norte y tienen todas sus citas en el sur entonces pues uno entiende que como lo obligo a traer a la señora si ella no puede estarse desplazando por su fascia cardíaca sino que necesita un medio de transporte y si no cuentan con los recursos económicos como se no entiendes como uno los obliga y pues que tiene que venir ese día ¿no? pero uno dice bueno cuando pueda pero ojalá y no se pase esta semana hay dos que nos son un poco más que cumplir pero entonces otra de las oportunidades que uno encuentra dentro del servicio de salud ¿no? que de alguna forma se pudiera articular o mejorar en cuanto a esto un aporte a ciertas poblaciones para que tengan mejor acceso a la salud bueno dime si no tranquila dime listo bueno cuando la doctora Karen vino acá en el primer prueba de atención primaria en salud nos contó algo que ha impactado mucho a las personas que estuvieron en ese evento y es que ustedes lograron disminuir el tiempo de diagnóstico de cáncer de mama entonces quiero que nos cuentes un poquitico cómo es este proceso bueno eso se logró gracias pues a toda una articulación interdisciplinaria con todos los actores que se ven pues aquí comprometidos como la CAPB para que nos facilitaran un poco todas esas brechas administrativas en esa parte si pudimos tener como esa agilidad en que no se está como las autorizaciones no están como tan tan ahí como tan arraigadas entonces por lo menos que pueden con ciertas EPS podemos pasar sin necesidad de que el usuario tenga que salir de aquí de consulta a ser autorizada ni la mamografía ni la ecografía ni la biopsia sino que con solo la orden pasan a estos tres servicios y no necesitan desplazarse hasta su EPS hacer la autorización entonces pues eso disminuye mucho el tiempo de espera para realizar estos procedimientos y también lo otro que se pudo mejorar también fue pues la articulación con los radiólogos y patólogos con el radiólogo que lee pues las mamografías y ecografías se está minimizando también un tiempo y pues se estableció en el procedimiento que se tiene aquí en la en la S y se estableció a tres días entonces pues ya sabemos que en los tres días ellos no tienen que tener las lecturas de esos de esos procedimientos y la de las biopsias que son están antes de los siete ocho diez porque yo las tomo los martes y al lunes ya tengo el resultado de esas biopsias entonces toda la articulación con ellos con la ayuda de la EPS que nos quitó toda esa parte de las autorizaciones los radiólogos y patólogos que se comprometieron a dar un diagnóstico oportuno y con todo el equipo que está aquí en clínica de mamá que agilizamos todo nos entregan los resultados de biopsia el lunes y el lunes en la tarde si los vemos nos los entregan en la mañana en la tarde ya estamos entregando el resultado pues si el usuario puede venir si no pues esto es el martes pues siempre tratamos de agendar los que salieron el lunes el lunes en la tarde se entregan entonces eso acorta mucho el tiempo pero pues ahí vuelve otra vez el proceso nosotros acortamos los tiempos pues cuando salen de aquí ahí sí se demora un poquito pues en que la usuaria vaya a donde el oncólogo y empiece su tratamiento pero si hemos con todos estos actores pudimos articularnos bien y por el momento vamos en esos 10 días muy valioso en la química de la mamá y es que claramente o sea disminuye en este tiempo y la gente puede tomar acción justamente con un diagnóstico en 10 días y de pronto no tienen que esperar tanto tiempo claramente pues como tú comentas hay otros procesos que sí pueden alargar digamos esta tensión con el tratamiento pero ya teniendo un diagnóstico digamos que la gente probablemente se preocupa más por atender esta enfermedad entonces como que busca de pronto otros recursos también para obtener un tratamiento más rápidamente Sí, claro y pues como nosotros también les decimos nosotros desde aquí activamos la ruta pero pues ellos también deben de estar yendo a su EPS para que también agilicen un poco el trámite yo hago todo lo que es humanamente posible desde aquí pero pues ellos también deben de ir y empezar como a a la EPS bueno ya me dieron un diagnóstico usted qué me va qué me va a hacer para dónde me va a mandar Bueno es muy cierto y ojalá digamos que desde todas las patologías pudieran tener como este diagnóstico tan pronto que a veces demora demasiado tiempo y eso también tiene un impacto muy relevante en el proceso de deterioro del paciente Sí, claro entre más rápido lo detectemos más rápido se puede tratar entre más nos demoremos pues también es más va cogiendo fuerza Claro Pablo bueno en qué consiste un poco el soporte social que ustedes dan y la navegación del paciente esto de la navegación del paciente es la ruta que nos planteaba anteriormente pues la navegación del paciente es una estrategia que nació para pues tener como una para que cuando el usuario salga de aquí con su diagnóstico no es ahorita lo de una lo que nosotros hacemos es que lo ingresamos a una base y cada mes le estamos le estamos preguntando cómo vas ya tú dices tu cita con oncólogo ya empezaste tu tratamiento cómo te ha ido con el tratamiento has tenido alguna dificultad con con el tratamiento o con el acceso a toda esta parte de ya pues del después del diagnóstico entonces nosotros ahí ya nos acercamos al usuario cada mes estamos en contacto con ellos y les estamos ayudando y les estamos ayudando no los soltamos no los dejamos solos desde aquí les podemos lo que humanamente pues podemos hacer desde aquí les seguimos fortaleciendo y les seguimos ayudando hasta que hay unas pues que se recuperan gracias a Dios las podemos sacar de ahí el proceso de navegación o pues pierden pues la batalla contra este este esta enfermedad claro pero bueno digamos que es un acompañamiento bastante importante porque de pronto hay personas que que de pronto no entienden la ruta que no entienden y no comprenden que está pasando con todo el tema de tratamiento y no tienen ese acompañamiento desde el lugar en el que lo están tomando y ustedes son como ese soporte que les permite estar con la independencia y no es solo hacia el paciente sino también con la familia porque la mayoría pues no todas pero pues si la mayoría ya son adultos que a veces como que se como te digo se enredan con tanto trámite y que vaya para aquí que vaya para allá entonces se apoyan mucho en la familia entonces pues uno no solo se enfoca en el usuario sino que también ayuda a ese familiar que está pues con toda esa carga del trámite con las EPS Claro Paula y en cuanto al soporte social Bueno aquí ellos con las fundaciones hacen actividades entonces ahí pues como que se complementan y se integran hay una integración entre ellas Vale ahí era Dime Era un punto como que quería llegar y es ustedes desde la clínica tienen procesos de formación o como estas actividades o encuentros para personas con cáncer de mama para sus familias para su entorno Sí con la fundación la fundación nos ayuda con toda esta esta parte la fundación para la prevención y tratamiento del cáncer ellos hacen jornadas con que para pelucas que para prótesis les hacen charlas también les hacen charlas de emprendimiento entonces y pues eso las fortalece porque como me decía un día no nos haría a nosotros con este diagnóstico es como una parte discriminatoria porque no son aptas como para el trabajo ellas quieren trabajar ser útiles en el ámbito social pero muchas veces las discriminan por su diagnóstico pues porque son personas que van a faltar mucho porque tienen que estar en un tratamiento porque tienen que estar en muchas citas médicas entonces aquí lo que hace la fundación es fortalecerles esa parte del emprendimiento para que ellas también se sientan útiles en la sociedad porque ellas en eso pues la parte psicológica entenderán y porque también les afecta mucho no sentirse como como activa como que porque me están dejando a un lado que porque tengo un diagnóstico si ellas y tú las ves se ven bien son las de norma activas van bien en azucitas son muy y hay unas que son muy muy activas y eso claramente fortalece su proceso de recuperación ¿no? eso es algo como fundamental pienso yo que si una persona tiene una condición o la acaban de diagnosticar con una enfermedad claro el impacto emocional es bastante fuerte pero si además después de eso como que no tienes como la motivación para seguir adelante por lo mismo que tú dices que hay como una especie de discriminación a personas que tienen diferentes condiciones digamos donde tienen que estar yendo mucho al médico muchas citas pues claro no se sienten como tú dices útiles para la sociedad no se sienten productivos entonces pues digamos que esa parte emocional también impacta muy fuerte en su recuperación sí claro eso es fundamental que las personas estén activas que estén animadas además tú sabes que la mente es poderosa ¿no? entre más nos deprimamos entre más nos no sé como que nos enfoquemos en ese diagnóstico pues puede ser un poco más más complejo la recuperación pero que si estamos activas pensando en otra cosa vaya venga yo hago esto yo hago lo otro entonces eso nos eso ayuda a que ellas salgan un poco más de esa depresión que es el impacto que da ese diagnóstico porque es un diagnóstico y luego yo sé que ustedes están aquí cuando llegan están impactados no saben bien no asimilan uno les ve en la cara que como que todavía no asimilan cuál fue ese diagnóstico que les dieron pero yo les digo o sea tienes tres días para llorar tres días para estar deprimida triste pero ya ahí para allá con la mente positiva y que esto salimos todos juntos pero rapidito y entre más positivas y más y más tranquilas y yo le digo a la familia nada no me la voy a expresar de nada no me la voy a preocupar por nada todos apoyos y es mente positiva que vamos de la mano de Dios y salimos rapidito yo creo que también la labor que hacen ustedes los enfermeros es inmensa porque ustedes son como ese motorcito que le dicen así como tal cual como tú lo decías como listo tienes tres días para estar mal llorar pero ya de tres días para adelante tienes que salir superar y enfrentar esa nueva realidad que tienen pero en ese sentido sí yo admiro mucho tu profesión porque ustedes son un gran apoyo a todas no solo a los pacientes como tú lo dices sino a todos a todo su entorno porque ustedes también son los que impulsan que uno salga adelante frente a estas situaciones sí claro sí ahí uno también que ha impactado por lo menos yo aquí en la clínica de mamá llevo apenas dos meses y pues cuando estuve que estar en el primer diagnóstico yo me dije yo me impacté igual que el usuario de la paciente yo que igual ya como me lo hubieran dado a mí o a mi mamá o a una hermana pero pues no igual salí ahí me la traje para acá y no vamos para adelante entonces salimos sí yo pero porque salimos de ese choque esa empatía que ustedes tienen que es increíble y es fundamental listo Paula bueno me comentabas que están con una fundación o la misma fundación tenemos dos Abrazos del Alma y Fundación para la Prevención y Tratamiento del Cáncer ok con qué otras instituciones están vinculadas que otras pues los laboratorios tenemos laboratorios la misma CPS vale Paula sé que hay muchos muchos consultorios rosados a nivel nacional les puedes contar un poco de esto consultorios rosados si creo si no estoy mal hay uno en Iván Guén hay otro que también en Medellín y en Cartagena nosotros hemos estado hay en Popayán también estamos haciendo todo el proceso de referenciación con ellos entonces no se ve a la experiencia con el jefe que maneja el consultorio en Popayán nos hicimos como una pequeña reunión también virtual nos dio pues un poco de la experiencia de él está también ellos manejan allá Nueva EPS más que todo es Nueva EPS pero también ya están como muy bien constituidos también tienen todos lo mismo que tenemos acá cuentan con mamografía ecografía biopsia estamos como en esa todavía no nos podemos reunirnos con el que queda en Barranquilla ni en Medellín estamos como en ese proceso de referencia más con también también la pregunta de consultorios rosados es que todos estén conectados y por la parte que están los mismos servicios digamos en cuanto a procesos y diagnóstico oportuno que se escucha como entrecortado que pena no te preocupes la idea de consultorios rosados es crear toda una red donde todos tengan la misma oferta de servicios en cuanto a diagnóstico oportuno que demore 10 días sí pues lo ideal sería eso que todos estuviéramos conectados y que todos diéramos el resultado el diagnóstico en el mismo tiempo ese es como el deber ser y es lo que estamos tratando de hacer con todas las referenciaciones como para que todos nos coordinemos y estemos como hablando el mismo idioma y esto es fundamental porque a veces entre instituciones hay como un cortocircuito y digamos si algún paciente por X o Y razón cambia de institución cambia de localidad de lugar donde vive se pierde toda esta historial se pierde toda esta dinámica del proceso que ya ha tenido con otra institución de salud sí eso es verdad cuando las personas pues por motivos personales deben de hacer después de cambio de ciudad pues deberían de llevarse toda su tener la opción no solo pues cuando están pasando por una por un diagnóstico de una enfermedad como el cáncer sino como cualquier enfermedad tener como la posibilidad de hacer esa portabilidad de toda su historia clínica hacia la ciudad donde se vaya a trasladar para que no pierda pues todo ese proceso y porque es que es perder es volver a empezar entonces es muy duro para el usuario tener que ya iba como medio controlado allá donde lo tenían por equis o ese motivo cambió y tener que volver a empezar en otra parte es un paso atrás en todas las enfermedades no solo en el cáncer es en todas si usted hipertensa está medio controlado en su en su EPS en su ciudad y pasó a otra y ya le volvieron a le tocó volver a empezar de aquí a que lo vuelvan a controlar pues muchas cosas le pueden pasar pero si sería lo ideal que todos pudiéramos tener como como llevarnos nuestra historia clínica para donde vamos claro Pablo pues es el ideal es el ideal es el mundo ideal hay un proceso todavía bastante importante para llegar a eso pero ya saliéndonos un poquitico digamos como tal de la experiencia de consultorios rosados que nos puedes decir en cuanto a la prevención o como diagnosticar el cáncer de mamá desde casa pues lo ideal es pues que recuerden que el cáncer de mamá también le puede dar a los hombres entonces pues lo ideal y lo que esperamos desde aquí desde los centros de salud es que todos todos tengamos como esa esa prevención de tocarnos de palparnos de mirarnos porque a todos nos puede dar en cualquier momento eso es indistinto él no discrimina ni edad ni sexo ni raza entonces lo ideal para una prevención es que nosotros porque yo me incluyo porque todos nos tenemos que revisarnos a mirarnos conocernos que es lo principal si algo está mal si algo no te cuadra si algo como que lo es diferente consulta con el médico que entre más más rápido se detecte mucho mejor más más rápido puede salir avante de esta enfermedad totalmente de acuerdo a hacerse el autoexamen paulia a mi a manera personal creo que todavía hay un pequeño tabú de parte de algunos hombres frente al tema del cáncer de mama ¿tú qué opinas? sí claro pues los hombres aún no no entienden que a ellos también les puede dar y pues no creen que casi siempre que es de mujeres pero hay hombres que también les ha dado y pues lo importante como una mujer es mirar los signos de alarma si ven algo diferente consultar con el médico es de observar eso es principal la observación y la palpación que estemos pendientes de que si algo vemos que no estaba ahí antes y que de un momento a otro salió consultar con médico para poder hacer un diagnóstico temprano Pablo ¿podemos andar un poquitico más en estos signos de alarma? sí claro en la inspección sería por lo menos en el el principal es la inversión del peso si tú nunca tuviste una inversión de peso es decir que tu peso siempre ha estado salidito pero de un momento a otro se metió eso es un signo de alarma o que te salga algún líquido por el pezón no necesariamente tiene que ser sangre puede ser un tipo de agüita o sangre o algún tipo de líquido así amarillo blanco claro rojo eso es un signo de alarma que un bulto porque los bultos a veces no solo se palpan sino que también se observan que veas que la asimetría de tus senos muchas mujeres ya estamos acostumbradas a ver la asimetría de nuestros senos que un seno es más grande que el otro pero pues que ya sea mucho más notoria que veas que un seno está mucho más grande que el otro y que antes no estaba así la piel de naranja es como pequeña como si como la piel de la naranja como como que esos folículos de la piel te empiezan como a ver más a presenciar más que otros signos de alarma esos son como los más importantes que debemos de estar bastantes pendientes de ellos y pues en el autoexamen de seno algún bulto que te toques algo en la palpación de tus senos que sientas algo que ahí antes no estaba eso es para ir al médico gracias Pablo creo que esto es súper fundamental para todos estos oyentes que de pronto vean estos pequeños signos señales de su cuerpo hablándoles diciendo que algo está cambiando es importante pues tenerlo en cuenta y tomar acción frente a eso no normalizar este tipo de cosas sí porque hay veces que nos llegan con unos hay mujeres que no sé si es que les da no sé no sé en qué piensan porque ya a veces nos llegan aquí con unos senos ya con unos bultos ahí ya que usted dice o sea como nada decir que esto te salió de hoy a mañana no esos son de que llevo ahí años y que eso es muy notorio o sea son muy notorio cuando a veces nos llegan a casa entre todo la prevención y el autocuido totalmente de acuerdo Pablo bueno hablando un poquito más de tu experiencia tú sientes que has tenido como un intercambio de saberes con estos pacientes ha llegado de pronto algún paciente que te que te ha contado alguna historia algún alguna práctica que le ha ayudado para enfrentar esta condición esta enfermedad de cáncer sí por lo menos aquí siempre estamos siempre yo les digo esta IPS es para ustedes aquí siempre van a encontrar un todo este equipo que trabajamos aquí cuenta exclusivamente para ustedes pueden venir a hablar y sí aquí hablan aquí me vienen y me buscan y me y me atrasan en trabajo no mentiras se vienen y yo las escucho contarme toda la historia de vida de los hijos de cómo muchas veces que no son de acá cómo llegaron acá cómo se dieron cuenta de la clínica hay unas que tienen mi número personal y me escriben me dicen jefe ya me dieron la cita o jefe que necesito que podemos colaborar a tal persona con una peluca o sí ellas pueden hay unas que vienen y se sientan aquí y hablan ellas pueden quedar aquí dos, tres horas hablándome contándome todas sus historias de sus emprendimientos de lo que hacen el día a día de cómo les fue en el tratamiento de que el oncólogo es morrigañón que el otro de que ya terminaron la quimio roja entonces que ya van para la lanza que les ha ido bien que les tomaron el medicamento todos ellos vienen aquí y me cuentan muchas, muchas historias y muchas anécdotas creo que este espacio es fundamental para ellos también poder compartir como toda su experiencia de vida dentro de toda la situación que están pasando sí, yo les digo que cuando en el momento en que por ejemplo hay esposas que no quieran decirle a la familia que se sientan pues que no tienen como esas ganas o facilidad de decirle a alguien de la familia que nos pueden venir a buscar aquí a mí y me cuentan y ahí hacemos y ahí vemos como les ayudamos si es algo pues que necesita ayuda o solo por escucharla si necesitan venir a desahogarse de algo de la misma familia cualquier cosa siempre cuentan aquí con apoyo y con una amiga para para que puedan liberarse y poder seguir adelante qué bonito y hablando un poquito del impacto pues claramente aparte del impacto inicial que tienes sobre la enfermedad dentro de tu experiencia digamos pacientes que gracias a Dios han salido de esta enfermedad ¿crees que digamos que el conocimiento que adquirieron a raíz de esta enfermedad la replican en su familia la replican con otras mujeres? sí sí ella digo que tengo la experiencia con una usuaria que primero fue la hija y ahora la mamá entonces entre las dos se están dando apoyo y si fue por la misma hija que trajo a la mamá al observarle pues cosas en el seno que no eran normales después la trajo dijo no vamos allá a la clínica vamos a que nos hagan una eco y pues se pudo después de la biopsia se pudo diagnosticar entonces entre las dos se están dando como el apoyo y si lo replican porque si saben cuáles son qué es lo que no debe estar y qué no es normal en el seno y pues mira que ella lo puede detectar y lo detectó a tiempo para ayudarle a la mamá fundamental él puede replicar este conocimiento hola ¿cómo ha impactado toda esta experiencia de la clínica de mamá con los rosados en tu vida? uy bastante sí porque como te conté ahorita la primera vez que yo recibí un diagnóstico que no era mío no que era una usuaria me impactó igual yo me quedé igual como que ellos míos sí es muy es impactante pero también es muy satisfactorio poderlas ver después que están con su tratamiento ayudarlas lo que ayer llegó una señora igual una usuaria diagnosticada y nada que le ayudan y a mí me va dando como la misma rabia y la misma frustración que a la familia y digo pero ¿por qué son así? ¿por qué tenemos que hacer tantas cosas y llegar a tantos extremos para que nos atiendan y nos ayuden con un tratamiento que es donde estaba dependiendo la vida de una persona? o sea me da como la rabia y la frustración de ellas la siento pero también trato de no demostrárselas para que ellas no se me estresen y pues ayudarlas desde aquí pero me da dando la misma frustración porque a veces es frustrante con las EPS pero el poderlas ayudar el poderlas escuchar el poderlas ver que están hay unas que sí están pues ya con su tratamiento si no han tenido tantas brechas que ya están terminándolo y ver las que ya van mejorando y que van saliendo de todo este proceso es muy satisfactorio y a mí me encanta trabajar aquí estoy feliz de conocerlas de todo este proceso es muy satisfactorio Yo creo que es fundamental parte de lo que dices y es tener como la vocación porque no a todo el mundo se le da poder ser así como tú lo cuentas ¿no? poder ser como tan entregado al servicio de la gente Sí, a veces ellas cuentan también que pues que no en toda parte las atienden como así porque nosotros tratamos de ser humanos es que es la parte fundamental ponernos a uno en el zapato del otro de hacer un trato humanizado de tener una una atención no como que ah como que ay no váyase rápido porque es que tengo más cosas que hacer no esto no es bueno y aparte lo otro que ya están pasando por una parte una una enfermedad fuerte una parte fuerte en su vida y que necesitan de todo el apoyo y pues ¿cómo le cómo uno va tras de que ellas vienen estresadas vienen con toda su carga emocional y vienen a un servicio de salud a ver gente con mala cara o manjeñado ¿no? eso no hay razón entonces pues aquí siempre las recibimos todos todos desde el portero hasta el último que las atiende las atiende de la mejor forma de la forma más humanizada y es la que uno espera que siempre te atiendan no solo a ti sino a tu familia porque eso es lo que uno espera cuando uno va a un centro de salud o a una IPS o a tu EPS que te atiendan no solo a ti sino a toda tu familia entonces eso es lo que como debería ser en todo lugar ¿no? un buen tanto me entiende que también hay estrés de por medio hay muchas situaciones que de pronto no permiten que las personas que prestan los servicios los presten de la mejor manera Pablo ¿qué recomendación le darías a enfermeros puede ser que estén de pronto saliendo de la universidad que el que no sepan hacia dónde por dónde irse ¿qué recomendación le darías? no pues la vocación que estudiamos enfermería es porque ahí está solo hay que búscarla y yo sé que a más de uno de los enfermeros que hicimos práctica nos tocó ese enfermero más ingeniado ese enfermero como que como que te mira como que digo ¿qué haces aquí? y que así tal cual mira y trata a los usuarios en tratar de no ser esa persona tratar de ser una persona humana si estudiamos enfermería o cualquier carrera de salud es porque estamos conscientes de que la estudiamos para ayudar para proteger para para que esa calidad de vida de esas personas sea mejor y se establezca o se estabilice entonces que la busquen que busquen la vocación y que la encuentren que ahí está y nosotros podemos ser enfermeros sin necesidad de pasar o por encima del otro o humillar a un usuario tratemos a todos con el mejor con la mejor manera y pues necesitamos más gente en terreno enfocada y que sepa hacer examen clínico de mamá y que sea eficiente en lo que hace y que no sea solo por hacer que hagan las cosas con amor y que hagan las cosas con como sintiendo que esa puede ser mi hermana puede ser mi mamá puede ser mi papá también pues uno tiene que hacer las cosas con responsabilidad no por hacer las que porque es que solo tengo 20 minuticos de consulta entonces va para afuera no hay que tratar de hacer todo todo el examen físico de un usuario bien para poder detectar a tiempo muchas cosas que se pueden detectar en una consulta de 20 minutos entonces hay que hacer las cosas con amor eso es lo principal si no hacen las cosas con amor y con responsabilidad entonces ahí es el detalle me sirve una pequeña dudita y es una persona que ya está diagnosticada ¿se puede vincular a la clínica de mamas? pues nosotras aquí tenemos personas diagnosticadas de otras partes nosotros también les hacemos pues el seguimiento y les ayudamos yo les ayudo a pues si tengo los contactos de su EPS se les colabora con la parte administrativa y aquí pues si nos pertenecen a la red pueden seguir haciendo las consultas con la con la médico pero pues si es con los caminos administrativos los que muchas veces nos frenan porque pues no tenemos convenios con con parte privada sino solo subsidiada entonces pues si es de subsidiado pueden pasar con médico y hacer seguir aquí con psicólogo trabajo social con la con navegación pero si están diagnosticados de otro lado si se pueden nosotros aquí les ayudamos también en esa parte y si de pronto es alguien del sistema de salud que se quiera vincular o una corporación institución organización que diga bueno yo quiero aportar de pronto para clínicas de mama donde los pueden contactar para ayudar a quien con la doctora Karen se pueden contactar pues ella es la directora médica de la clínica y pues con ella toda la parte administrativa vale y si es un paciente es buscarlos como clínica de mama o consultorio rosado si es un paciente si nos buscan como clínica de mama vale perfecto y si es una fundación de igual forma ¿verdad? sí listo paula y qué recomendación le darías a una institución que de pronto quiera empezar con con esta iniciativa de disminuir el tiempo de diagnóstico de pacientes de cáncer de mama pues lo principal es que se articulen con las EPS a las cuales le están prestando el servicio para que les les ayuden con esa parte de los trámites administrativos al usuario que es como en donde más tiempo se llevan las autorizaciones cuando ellos salen de las citas médicas y todos estos exámenes necesitan autorización pues ahí es donde se alarga mucho el tiempo entonces si pueden hablar con las EPS y que las EPS les ayuden con esa parte de cortar el trámite de la autorización ahí ganan mucho tiempo sería como la recomendación más más grande perfecto paula y por último un mensaje que quieras darle la gente frente a la prevención del cáncer de humano pues como les decía en toda la empresa es una enfermedad que impacta pero es una enfermedad que diagnostica a tiempo podemos ayudar a que terminen en una feliz recuperación entonces el mensaje para todos es obsérvense y pálpense que en la prevención y en el autocuidado está la detección temprana de esta enfermedad si ustedes logran logran detectarla a tiempo ganamos ganamos mucho genial paula muchas gracias por el espacio que nos das por toda esta información que nos compartió creo que es extremamente enriquecedora para todos para que seamos más conscientes sobre el cáncer de mama para que conozcamos un poco de cómo es esta ruta que hay organizaciones como ustedes que aportan y que ayudan a hacer más fácil y todo ese tipo de diálogos no a ustedes gracias por la invitación cualquier duda pregunta pues aquí estamos dispuestos si nos quieren venir a visitar también así les podemos mostrar las instalaciones tenemos una clínica muy bonita toda siempre en fusión de todos ustedes los usuarios aquí se pueden venir a tomar las ecografías y mamografías también particulares si desean estamos siempre dispuestos y con las puertas abiertas para que nos vengan a visitar y a conocer muchas gracias paula y bueno a todos nuestros oyentes gracias por escucharnos en este ratito en la voz de usacá recuerden como le he comentado a paula hacerse el autoexamen estar pendiente de su cuerpo conocerlo y ver todos estos pequeños estos pequeñas señales que nos pueden estar advirtiendo sobre algo entonces muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta el próximo miércoles gracias gracias Gracias.